Buenos días, en este lindo martes, hoy le tocó a Bailey al veterinario, aquí en la clínica donde venimos, para sus vacunas, le tocan dos vacunas y ya, venía a tiemble y tiemble, mi flaca me hizo favor de acompañarme para yo traerlo así cargado, sentado, pero no, no le gusta salir, definitivamente. Ya vamos a entrar aquí a las veterinarias, la va a orinar, estamos aquí andando muy nervioso el Bailey, estamos aquí en el consultorio, vente mi amor, ahorita viene el doctor, vente papá, vente, 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 se pone nervioso el Bailey, ¿cómo venía Bailey? Como gelatina, dice el Bailey. Venita, vamos a pedirle, ven. no le gusta salir no y cuando venía de México no hombre tan quieto pues si pues que era que lo pasaron el charco el río por eso que dijo ya estando acá me destrampo feliz Bailey miren la foto del Bailey bien colorido estamos esperando el medicamento para las pulgas bueno es una pastilla que se le dan para que no se le peguen las pulgas y para los gusanos del corazón para prevenir hola hermosas iba a guardar apenas los perfumes y les enseñe ese día nomas fuimos a comprarnos unos perfumes y unas gorras mi esposo no alcanzamos a ir de compras pero miren ya me llegó mi Apple Wash que me regaló mi esposo este yo la verdad hermosas nunca me había gustado el Apple Wash él siempre te voy a regalar uno te voy a regalar uno y ese día que él agarró el teléfono me dice cambialo le digo no porque el mío todavía está muy bien dice bueno te voy a regalar un Apple Wash bueno pues lo agarré hermosas el Apple Wash y me encantó este yo quería el rose gold como el rosa dorado dijeron los de la tienda no ese ya está pasado de moda o sea ya no lo sacaron vaya y pues no ya los colores estos son de los nuevos y pues sí hermosos así que me gustó ya nomás le puedo comprar banditas y todo eso las banditas del del DS las correas y pues ya le pongo los colores que yo quiero aquí está el cargador entonces este fue el regalo de mi chaparro y este fue el perfume que me compró miren hermosas huele riquísimo y él se compró este y me dieron estos estos este ¿cómo se dicen? muestras de perfumes a ver si huelen rico y pues a mí me encantan las muestras porque así ya hueles uno y vas por otro y ya bien padre así que no les había mostrado les quiso mostrar este está hermoso huele riquísimo libre se llama libre miren y huele muy rico está bien grande la botella nomás que como está metida en el de este pues se mira muy chiquita y miren me gusta que siempre a mí me gustan los sets así porque cuando viajas en el avión o algo ya nomás te llevas este porque siempre estas botellas pues te las quieren tirar ahí en el aeropuerto que están muy grandes pero sí y ese huele riquísimo le encantó a mi esposo y pues bien bien padre así que estoy contenta con con mi Apple Wash no sé si ya se descarga no sé descargar con mi Apple Wash y este y mis perfumes así que ya voy a guardar todo lo saqué apenas de las bolsas miren aquí lo tenía dije no les he enseñado ese día no les enseñé nada y me dieron una bolsita que de ¿cómo se llama? espérame me dieron una bolsita de regalo que para los cosméticos miren está bonita es de Giorgio Armani el color no me gusta tanto el azul pero bueno a lo dado no se le busca lado pero pues ¿cuál dado? pues si vale bien caro todos estos estuches de perfume ahí pues ¿qué les sale? no les cuesta nada así que bueno ya voy a ahorita voy a cargar mi Apple Wash y pues a guardar esto en mi closet hola hola feliz juevesito ¿qué creen? venimos aquí a Walmart porque no he encontrado el comal que les dije les digo que tengo unos pero están muy gruesos y quiero un comal más delgadito así que vamos a ver si encontramos aquí porque voy a hacer unos chiles rellenos y necesito asar los chiles y el otro se tarda mucho es muy grueso así que vamos ¿qué vasos van a azul? pensé que eran de vidrio no 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 me gusta el azul qué bonito ¿esto qué es? para el tomate ay vejando mucho el azul y no me gusta no me gusta para nada vamos para allá flaca para donde está lo de cocina vamos aquí por el área de las sábanas los juegos de sábanas ay pues siento que no voy a hallar nunca hay en los walmart que vengo voy por allá ay medio hipo qué bonitos los mira estos vasos saben como mucho de color como de varios colores este es el comal que busco miren así hago las tortillas de maseca y de harina y caben muchos porque los otros que tengo son cuadrados flaca se me hace que este es más chiquito no a ver chécalo se me hace que este en sí está muy grandote ese verdad ay mira está todo rayado miren y luego después rayado se lee el teflón después no se pega ese está bien pues más o menos no nos hacen muy perfect perfect bueno vamos a ver este lo voy a llevar deja ver qué más veo se me hace que esa marca es de México la otra vez compré unas cucharas aquí muy buenas como de silicón este que no se quema ni nada y estaban en esta área pero no hay no se ven verdad flaca miren están solo ahí yo creo se ven de noche porque si están bien buenas esas esas como se han escuchado dice van aquí nunca tienen este está cerquita de aquí de la casa y no no flaca entonces vamos casi no miren allá está solo como que ni ni llenan aquí no es ¿cómo se llama? estaquean o llenan de cosas pero bueno vamos o vamos voy por un queso me gusta todo lo que hay del de platos y vasos para de verano que bonitos los manteles bueno ya me las traje un recorrido aquí al Walmart a Vane no le gusta venir a este Walmart porque ay no siempre está bien lleno va Vane no ni digas por qué a la Vane dice otra cosa pero no la voy a dejar que diga porque esa Vane es cabrón pero tengo la razón no bueno ándale di ¿por qué no te gusta venir? no ya ven no dice no ya le he dicho varias veces ¿por qué Vane? voy a llevar un queso tengo la mitad pero como el chaparro le gusta mucho cuando come cualquier cosa le gusta agregar queso miren está bien grandote tengo la mitad y dije pues para hacer más chiles de queso hermosas pues llevamos poquitas cosas que faltaban nada más y unos plátanos que se acabaron y pues gracias ya tenemos mandado nomás porque si faltaban unas cosas y llevamos más huevo ahí tenemos pero ya ven que con los chiles se usa mucho el huevo el comal y unas alitas para ahorita para para comer y es todo y unos cafés que le gustan al gusto yo sé que hace mucho daño pero bueno a veces se le antoja todo hace daño hasta la amargura deben faltar para mi perrito sus snacks miren de vez en cuando pero yo le voy a comprar esta pelotita tiene muchos juguetes pero le agarra al perrito de Vane como un hueso así y él tiene muchos juguetitos pero no le gustan siempre agarra los de Rex vean Vane que cosas teniendo le gustan otros así pasa vamos acá le gusta lo ajeno le gustan también mucho al Bailey miren de vez en cuando se las combino las croquetas y esas pero están muy buenas de gusto están muy buenas ni que las haga probadas pero se ve que le encanta nomás veníamos por el comal ustedes creen siempre pasa así ¿verdad? que falta que se acabaron los plátanos que esto y que para el perrito y que para la perrita y bueno ay que padre Vane se parqueó bien lejos porque está todo bien lleno miren se parqueó lejos y así caminamos bien padre así que aquí andamos ahí está a la madre que vamos bien oigan hermosas venimos al dólar tri porque Vane busca ahorita les digo que busca miren que hermosas rosas le digo Vane que para un mire hasta brillen que bonitas están hay muchas flores aquí en el dólar tri las voy a enseñar miren bueno esta área es de 5 dólares miren las camionetitas esas plantitas ¿y ese? oye ven el 4 de julio el 4 de julio aquí hay muchas cosas hermosas para las fiestas miren es el dólar tri pero antes era todo un dólar y ahora 1.25 miren como aquí están venden los paquetitos así como para los postres las gelatinas estas también como para las botanas y miren para brindar una noche de copas ahí pues venden muy bonitas cosas miren como estos para el pastel son blanco con dorado trae 8 y por un dólar nunca las había traído aquí al dólar tri está bien padre miren como para poner botanas también hay cosas y también las cucharas miren plateadas las pinzas dios ese y tíres y ya los tiran y miren muchas bolsas para regalo pues se van a una a van a van le gustan mucho los dinosauros para el baby shower ok van muchas cosas estos son de 5 dólares mira que bonito sabes que me gusta para el bailey para que se duerma con él no lo rompe no si rompe no fíjate que el bailey no es de mucho rompe mira van miren todo esto a 1.25 como para hacer manualidades miren como para un bautizo algo que hay muchas cosas para hacer las manualidades cosas bonitas ok flaca que vamos a miren como todas tareas de 5 dólares venden los tapetes para la entrada miren estos cojines 5 dólares y ya lo demás pues es a 1.25 miren que esponjados hay tapetes también toallitas miren como estás trae dos toallitas aún estás por 3 dólares miren que bonitas hay azul gris oye mi vida te traje estos huesitos mi amor mira te traje esos te traje estos peperoni mira mi amor los que te gustan papá mira mira mi amor miren miren que emocionados huesos mi amor de estos mira para ya los veí mira mi amor y te traje una pelotita mi vida te gusta ay que bonito pero quítale el cartón porque se lo va a comer mira no te gusta mi vida a ver que te damos llegamos comidita no te guita quieres de esta mi amor de esta si miren vamos a comer estas que compramos ahí en walmart ya las las hacen ahí a ver que tal y esta ensaladita miren que rica de coditos con mayonesa y esto lo que vamos a comer porque nos vamos a poner a hacer chile relleno y se tardan muchos meses y ya traemos hambre así que provechito el bailey quiere un huesito vamos a darle un huesito al bailey aquí se los puse de este mi amor de este quieres papá si de este mi vida si mi amor quiere un huesito aquí estamos haciendo chiles la bailey bailey la bailey me está ayudando a pelar los chiles ya los hace y los puse en una bolsa aquí miren para que sudaran y bailey me los va a a quitarles el pellejito ya bien que está bien asadito para yo hacer el arroz hermosas ya tengo miren el picadillo con papitas yo así los hago hermosas yo sé que muchas personas los hacemos diferente porque muchas personas los hacen de puro queso bueno yo me acostumbré en mi bello Monterrey que mi madre así los hace con picadillo con papita y los jalapeños les echamos queso fresco así que ponemos el plato el chile grande de picadillo con papitas y el chiquito con queso y su arrocito así que miren ahorita ya voy a rellenar los chiles miren hermosas ya están peladitos los chiles ya le ya le saqué las semillas aquí le quedó uno y este ahorita los voy a rellenar estos son los grandes y ahorita los chiquitos hermosas ya tengo los chiles aquí y dirán quede chiles rellenos lo que pasa hermosas que yo había comprado para hacer unas gorditas de rajas con queso y dije no se van a hacer feos y los voy a hacer tan chiquitos en la cámara se ven grandes esos los de bueno los grandes son de picadillo con papas y estos de queso y pues sí hermosas ya los vamos a enharinar y al ampliar para ya hacerlos este hice bastantitos hermosas porque aunque me encanta la cocina los chiles rellenos son muy muy tardados o sea son dice vane ay no por eso nadie cocina dice vane le digo no mucha gente si hace pero y por eso les digo entonces si es un poquito tardado verdad este por todo el procedimiento y eso que yo soy muy rápida para la cocina bueno no me tarde tanto pero ustedes saben los pasos que hay que hacer que es asar el chile pelarlo hacer el guiso este enharinarlo de ampliarlos este es tardado pero bueno riquísimos así que mañana no cocino no me gusta lo recalentado pero los chiles rellenos así que vámonos hermosas pues miren yo cuando ya batí el huevo yo cuando ya siento que está el huevo yo nomás la volteo miren y no se cae no se cae para nada esto porque no me ocupo tanto hice demasiado pero porque son muchos chiles pero miren así queda bien esponjado miren hermosas ahora si me la bañé con los chiles no sé que me pasó como les dije había traído para hacer unas gorditas de queso con rajas y dije no se vayan a hacer feos los chiles ay hermosas me salieron muchos pero bueno pues no voy a cocinar por dos días pero miren estos son los de queso jalapeño con queso y estos son los de carnita con papas ya los escurrí bien en sus servilletas y los pasé a una nueva con una servilleta nueva y acabo de terminar ahorita voy a hacer una salsita y ya tengo el arroz miren que rico hijo eso ay papá ya vamos a comer miren hermosas chiles rellenos que rico que tal vos un perro y con una salsita y aquí tengo los chiles hasta los voy a tapar y una light una cero por favor no rompimos la dieta hasta abajo solo porque teníamos ganas de chiles rellenos miren que rico chile rellenos y no y Gracias.